Tú sabes lo que haría, hago felicidad, te llamaría si yo fuera tu patín, porque tú me predivina. Tú quieres que te saque de los ricos, a ver si te, a ver si te, tú quieres que te saque de los ricos, a ver si te, a ver si te, tú quieres que te saque de los ricos. Tú sabes lo que haría, que tú te medirías, a ver si te, 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 a ver si te ¡Gracias!